¿Qué? ¿Dónde horas? ¿No me has visto? ¿Cuándo te has visto? ¿Pu realidad, hijo? ¿Jo? ¿Dónde día, hijo? ¿Cuándo? ¿No me has visto? ¡Ere, hijo! ¡Dónde, hijo! ¡Hí, hijo! ¡Hí, hijo! ¡Hí, hijo, hijo! no ya no ah 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 y en el el la el 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 no ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Luego veamos. ¡¿Y lo toquemos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi ojo! ¡Ah!